Como parte del operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública, elementos de la Policía Municipal de la Ciudad de Mérida brindarán con vigilancia los diversos paraderos con ruta al recinto ferial de Xmacuil 2018, con el propósito de salvaguardar a los visitantes en su paso por el Centro Histórico. Así lo señaló en entrevista para Eclipse Televisión el titular de la dependencia policiaca, Arturo Romero Escalante. Pero nosotros vemos aquí las salidas más que todo de los camiones, ya ves que hay días que las colas son tan largas que requieren de alguna atención especial y el número de camiones que se utilizan para eso, para la gente que sale a Xmacuil. Romero Escalante adelantó que para el día 19 de noviembre, en el marco del desfile cívico-militar de la Revolución Mexicana, se llevará a cabo un operativo de vialidad, así como la participación de elementos en el derrotero revolucionario. Además del área de vialidad y de seguridad que tenemos por el cierre de calles, la Policía Municipal va a participar con un contingente en el desfile de él. Con imágenes de Daniel Martínez, informó para Eclipse Televisión, Xomara Padilla.